Música 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 ¿Qué usamos? Igual esto es bonito Digo Música 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 ¡Dalio! ¡Alu quita el daño! ¡Se vende el daño! ¡O, da, un, dos, tres! ¡Dalio! ¡Alu quita el daño! ¡Uuupia! ¡Póndale color! ¡Dalio! ¡No están vendiendo en alo chiquillos! ¿Cómo es posible que nos liberen de toda esta inmundicia? Llenan la micro como rebaño, parecen ovejitas. ¡Ay, ya la sentanza dice en la tele, lean la prensa escrita! ¡Ay, cuando en su vida viva miseria, recoja la frutita! ¡Y la rueda de la vida va girando! ¡Gira como el mar, tira como el mar, tira como el mar y lo termina despeñando! ¡Uuupia! ¡Alu quita el daño! ¡O, da, un, dos, tres, tres, tres! ¡Oh, da, un, dos, tres! ¡Uuupia! ¡Ah! ¡Miren qué buena! ¡Alu quita el daño! No digan palabrita No parís de grabar No parís de grabar Nunca Un, dos, un, dos, tres Y la rueda de la vida va girando Gira como el mar, gira como el mar, gira como el mar Y no termina de espeñarlo Y el pueblo se revela por justicia Pero por aquí, pero por allá, pero por aquí, pero por allá Pero por aquí, pero por allá, pero por allá Pero por allá ¡Daño! La gente tiene daño ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Daño! Políticos con daño A ver si nos ayudan ¡Daño! Le quitamos coro Psicólogos con daño ¡Daño! Hay músicos con daño Solo Y la rueda de la vida va girando Tira como el mar, tira como el mar, tira como el mar Y no termina de espeñarlo Y el pueblo se revela por justicia Pero por aquí, pero por allá, pero por aquí, pero por allá, pero por allá, pero por allá, pero por allá ¡Daño! ¡Daño! La gente tiene daño ¡Daño! ¡Daño! ¡Políticos con daño! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Daño! 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 ¡No, no, no! ¡Pero no paren de grabar! ¡Así, mira, mira! ¡Así, mira, mira! ¡Así! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Daño! ¡La gente tiene daño! ¡Daño! ¡Daño! ¡Políticos con daño! ¡Daño! ¡Daño! ¡Empresarios con daño! ¡Daño! ¡Daño! ¡Ahí todos tienen daño! y 2 3 2 4 5 6 oh hay que hacer otra A ver, pero esta es la serie